En este caso estamos en una partida ya empezada porque me olvidé de darle al botón de grabar Y... nada, se murieron 3 de mi equipo ¿Sabes que después... Ah, no... ¿Qué? El otro día me di cuenta que en YouTube puedes recortar directamente En YouTube directamente puedes hacer los recortes Nah, pero me es más fácil hacer esto a mí Después hacerle una línea miniatura ¿Cómo se le juntó tantísima oleada a la Jinx? ¿No podemos? No podemos ¡Guau! ¿Qué conjunto de eventos desafortunados han conducido a la muerte del Warwick? ¿Quién le hubiera dicho? Eh, está el chino Está el chino con la gatita Ah, no me gustó Se va a morir el Warwick ¿O no? Eh, estuvo súper bien ¡Que me la pela! Ya sé que hay un Warwick Quiero ver morir al Warwick otra vez Lo necesito No sé Me parece súper didáctico ver morir a ese tipo Repetidas veces sin cesar Durante el resto Durante el resto de la partida ¿Qué sé yo? Se llena las muertes del Warwick Claro Es que la idea es que Los del equipo contrario Tienen que dar Recompensa Para que se fede a mi equipo Y el sacrificio es el Warwick Me acuerdo que una vez Una vuelta lo hice con Jesús Pensando que servía Pero A Jesús se le fue la mano Bueno, el video se le fue la mano Eh, no Le decía Métete en una línea Lo jodí todo el rato Se me metió tres veces a la línea Y empezó a dar Mil de recompensa Porque no lo podíamos parar Al de las dos Y bueno Los experimentos a veces fallan Y hay que Hay que saber lidiar con eso ¿Se te escapó Un sailor, ¿eh, Jesús? Que Jesús es el Gorky Jesús es el Gorky ¿No tiene un ward? ¿Se te dio yo? El Totem Sentinela Varadija Roja Ha hecho su aparición estelar Otra vez Hija de perra Tiene un ward Me bajaron sailor Valencia no ¿El ward wing? Ah, pero el ward wing no puede hacer El ward wing no puede No puede hacer prácticamente nada Leo Continuó por el design y se murió Míralo Todo creo que El piso Yo voy a necesitar Farmer El disinencia Esa cosa se Para razón Tiene que bajarle De una forma u otra Pero yo tengo esto Bien Decí que no te tiraron ni nada Mi amor Corky, tira esa puta torreta Por el amor de Dios Tira la moneta un poquito, Jesús No, no, que la tire No, no, que la tire Notamos a Zaylas Está bueno porque el kit de habilidades de Morgana se hace counter a ella misma Cosa con la que no contaba el Zaylas Así que qué sé yo Esa es, mi amor Llévate todo Vayan a verla Yo si entro ahí me muero Así que No sé, se los dejo caer Que se están haciendo dragones Fue impresionante Para enmarcar un cuadrito Ahí parece que de repente hay un lagazo No Ah, el dragón de los océanos Da un lagazo a veces No, porque me está pegando de repente O sea, pegó Ah, no A mí no A mí ahorita Yo ahorita tocando Yo tiré La R de el Galia Y se me quedó Con la otra en la frente Lool Che Jesús Ya fuera de broma Muévete Se la suicidó Pero no valió de nada Jesús Da mucha pena Que se haya tenido Que mover la Camille De su línea Para venir a ayudarnos No sé Me hace un poquito más Estos pasos Te están dejando En la mía Buenas Oe, muéveme tú ¿Qué pasa? Ah, yo también te quiero, Ericol Uy, yo como puedo mover a la gente Pero quiero decirte una cosa Desde el fondo de mi corazón Estamos en directo Oh, vaya Oh, vaya Tu, 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 tu Cortes comerciales Ningún corte Ay, no ¿Cómo se va a crashear el LOL? De un megrano nocito feliz Con rayos De un megrano nocito feliz No, no Bienvenido al boli En Aswan esmí Taratara Oye, ¿Cómo puedo ver cuántas de cuántas llevo? ¿Cuántas de cuántas qué? Te aparecen en el perfil Perfil, eh, Lanket's K Ouh Humbled... no No, perfil y encima de la campanita de Rankers pones el cursor y te aparece la cantidad que llevas y cuántas te faltan Cuántos LP tienes A clasificatoria No sé si ya estoy clasificado ¿Y dónde está la visita? Tienen wards en todos lados, man No mames Guardéame el culo, vieja zorra Con todo el amor del mundo, vieja zorra Bueno, estamos en directo Estamos, estamos Cuarenta RP Vamos a comprarme un chip Y es que pierda ¡Jesús! 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 ¡Es jesús! Lo sigue el disin, lo sigue el silas Lo sigue, lo siguen todos Bien El Warwick se nos sale, Bresto Traca, traca 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 Qué lindo que explota la gente acá Joder ¿Hiciste resistencia mágica contra eso? Che, qué lástima no poder tirarle ni neta a un minion, macho Eh, qué pensaste, que te iba a dejar el minion, raso loca Joder, ahí va a ir a todo Eh, estoy vaqueando Y me estoy orinando al mismo tiempo Cosa que no me siento orgulloso A ver La Jigs está sola Tengo que ir a ayudar a la de Celio Ah, igual está en el Gorky Y el que no pega una R, pero bueno Algo, es algo Que se le va a hacer Si se quieren esperar los cuatro minutos esos tipos de ahí A que salga el otro dragón Yo no tengo ningú Ahí Leo Leo Te me quedas TFK, papi ¿Qué pasó? No sé, de repente me cayó la conexión Dijo, reconectando porque sí O sea, traía los 80 ms Y me dice, reconectando No quiero morir Pero lo haré Felizmente Reconecte, reconecte Por favor, PC de Leo Es que de repente Por favor, PC de Leo No, no sé, no sé La conexión, pero la conexión iba bien 80, de repente Pausa Y de repente 400 ms Y después 80 Pues que sepas que el equipo entero fue a salvar tu cuerpo inerte Y morimos en el proceso porque pensamos que ibas a hacer algo en algún momento ¿Cuánto locura es esa cosa? De repente se puso un poquito más complicada la partida No, 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 no Sé que tienes buenas ideas Pero esa no es una de ellas Y esto tampoco Hola, señor Adiós, señor No puedo hacer a nadie Se cura un chingo el cabrón ¿Cuántas que lleva? Hijo de puta ¿Cómo pelear a un ciego así? Jesús tiene Free Farmer en bot No, Free Farmer tiene la cara Te has convertido en un miñón, Jesús Estás a punto de explotar, Jesús ¿Tienes E? ¿Saltito? Lo que sea Lo que le cura la Nico al Lee Sin es La Yumi al Lee Sin es increíble Yo diría que con mucha sensatez no te metas Necesitamos cortacuraciones para eso Oh, pesqué gatito Pesqué silas Pesqué le sin Tengo ganas de seguir pescando Se sintió bien Casi Me gustó, eh Eso de pegarle a un enemigo Y que no se pueda mover por los siguientes 5 años Está bien A ver cómo le hace para tener hijos de parado Ya nos estamos pasando, eh Nos vamos Todos Y yo me sigo meando Y yo me estoy derritiendo meando, macho Ya te tengo Literalmente no estoy sentado en la silla Estoy levitando prácticamente Sigue botas y cortacuraciones para el Lee Sin A partir de ahora Hola, silas Es todo un papuche Ollaga, sabes tú, ¿no? Si, está el Lee Sin bajando por Por mi Tienes encima dos tipos de escudos distintos Lo que es el hambre, eh Uff Uff Sentí la quejada de ellos encima mío por un momento Jajaja Cuando se supone que le llegaste en el cuargo y que dan viento, ¿no? El Lee Sin se metió debajo de la torreta para matarme Y me vio mitad de vida y no lo dudó Jajaja Gracias por el holo, muchachos Siendo soporte se les agradece enormemente Será porque hay que dejar de que haya tirado TP Y el TP, vamos a tirarlo Jajaja Jajaja Busheando bote Que vuelveis muñe al puto niño ¿Sabes? Vale Vamos, vamos bien Vamos bien ¿Hace cuánto que no ganas una partida, Leo? No, no es que te preocupe Quiero que lo tomes con felicidad No, así como ando con felicidad Tranquilo Ya, aquí la de verdad me nota muy feliz Pero es que No sé I will be happy Happy 32 por 8 Y 32 es un buen número Gorky 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 ¿Qué haces ahí arriba? Fuiste arreglado la gotera del techo No mames Vale, muchachos Sentiesen Que Yo voy a ir a ver ¿Qué hago con el sila? Vale Creo que sin mis stuns no pueden, ¿no? No, el sin es un asco Sí, porque se le sube la shuma encima Y creo que soy el único que se va a armar eso, ¿no? No, no, se va a armar con esta jula Bueno, pero hay mami Que tenía que armarme esto antes Lo bueno, la base le está cayendo A los que estaban peleando con otra Pero nos faltó daño Para bajar al Al sila Gorky ¿Ves a armer bot? Top Digo Eso Eso ¡Currk! Eso ¡Currk! ¡Currk! ¡Va a explotar el cruk! ¡Ay, Jesús! ¡Qué sustito, papi, eh! Se te cerró El ojete ¡Hola, chaynas! ¡Gracias! Me mató el Ignite ¡Qué asco! Gracias por la kill, chicos Esos regalos que me hacen La verdad Que venga Que venga un tipo Y se pare sobre mi W ¡Excita! Esto te da penetración de magia Que el Moreno da un huevo de penetración, parece ser Sí De penetración de magia De daño magico ¡Va a curar vacío también! Sí, pero No sabía que el Moreno daba penetración Pensé que solo daba heridas graves ¿Qué es? Yo creo que estoy Tengo el que se arma El... El... Macho El... Tengo unas ganas de orinar Creo que ya lo dijiste Sí, pero Lo recalco Porque son muy fuertes ¿Qué tanto ha tomado últimamente? Bueno, que tiene tanto... Creo que Dos letitas de energizante De... 700... De... 900 centímetros cúbicos Cada una Y así que no es cerveza Porque si fuera cerveza Directamente ya me hubiese orinado ¿Sabes? Eh... Lessin está gastando una barbaridad en wards Lo bueno Lo malo No necesita mucho dinero para vida Por la Nico Pero... Vale Encontré Encontré el Silas Vale Y al Chino Eeeh... Warwick Thanks ¡Chicos! Chicos Hola chicos, ¿todo bien? Yo tomo ese tren también No, ojo puta para el otro lado No viste lo que pasó ahí abajo, ¿no? No, no, te buquearon, ¿no? Nos entraron cuatro Se murió el Warwick, se sacrificó por mí Ya, 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 Jesús, ya, ya Jesús, ya, ya, Jesús Jesús, ¿cómo se siente matar a alguien de tu propio equipo? No, no, igual está No, no podría escapar ya más Voy a guardar a Drek Porque tiene mucha pinta De que eso va a ser para ellos Sí, escapa ya Están preparándolo ya La vida que tienen Hice un gol No llegó a tirar la W No sabía que podía hacer eso a través de la pared de dragón ¿Qué cosa? Que podía tirar todas las habilidades encima de una persona O sea, lo perma-stuneé al... Al... Al Essin a través de la pared del... Ah, pues dentro de ese rango, sí Del Drake Sí, pero o sea, no sabía que la R de Morgana Llegaba justo con ese rango Porque lo stuneé de... Aquí Aquí Hace mucho que no veo un stunco como ese Ah, por cierto Listo Gracias Gracias He pensado al encima hola chino hola chino hola chino te quiero chino grande chino me muero chicos ahí a un crack bros soy inevitable ay no mentira otra vez chino no aprendiste gracias en quien bot checavamos eh está bien gracias no quiero manchar más el KDA eh pero ah macho así que nada chicos espero les haya gustado mucho la partida y de ser así dejen un buen like y nos vemos la próxima chao chao o sea estoy grabando para youtube y para estamos en directo